Hola, hola, muy buen día, espero te encuentres muy bien, pues mi nombre es María Luisa y hoy vamos a hacer un look súper sencillo y rápido, espero te guste mucho. Bueno, pues yo inicio con, siempre inicio con este que es mi sistema de limpieza, que es de belleza, Time Wise 3D, sí, y eso pues ya lo apliqué por el momento. Y ahora voy a aplicar, vamos con la parte que es color, que es esta, que es el maquillaje que me voy a aplicar ahorita, que es en el tono bronce W100, y voy a aplicar. Saco una pequeña cantidad y aplico en los cinco puntos, sí, y con esta que es mi esponjita, voy distribuyendo de adentro hacia afuera, rápidamente, sí, de esta manera. Siempre con pequeños toquecitos, hacia la línea del cabello, y un poquito hasta aquí. Este es un maquillaje que te brinda pues mayor cobertura y pues cubre esas pequeñas imperfecciones. Ahora vamos con el corrector, voy a utilizar este que es el de Deep Beige, saco igual una pequeña cantidad y aplico. Tomo un poco y pongo en esta parte, hacia afuera. Puedo hacerlo con los dedos o también puedo hacerlo con la esponjita, con pequeños toquecitos, hacia afuera. Y para mezclarlos muy bien. Lo mismo hago del otro lado. Ahora sellamos con nuestro polvo fijador, este es el tono Deep Beige. Tomo una pequeña cantidad, quito exceso y aplico. De esta manera. Listo. Ahora voy a hacerlo de mis cejas con este que es el lápiz para cejas en el tono True Brown. Y voy a marcar mi inicio, donde sube. Este siempre viendo al frente y donde termina. En este caso termina acá. ¿Verdad? Ahora voy a trazar la línea para ir uniéndolos. ¿Sí? Y baja. Tantito. De esta forma. ¿Sí? Y nada más relleno, voy rellenándolos. Rellenándolos. Como si fueran vellito por vellito. Para ir dándole forma. ¿Sí? Desvanezco tantito. En este caso. De esta forma. Y listo. Ahora la hago del otro lado. Y listo. Ahora aplico este que es la... Mi sombra. Que es el Cinnabal. Este agarro un poquito con esta brocha. Y voy poniendo en el párpado móvil. Y difuminando un poquito. ¿Sí? Aplico. Con pequeños toquecitos. ¿Sí? Y voy difuminándolo. De esta manera. En esta parte un poquito más alto. De la... De la cuenca. ¿Sí? De esta manera. Lo mismo hago del otro lado. Y así vamos difuminando muy bien. Y vamos intensificando el color. Si queremos. Ahora voy a aplicar el delineado. Voy a aplicar con este de plumón. ¿Sí? Hago una pequeña rayita acá. Y voy subiendo. ¿Sí? Y ya completo aquí. Queda de esta manera. Ahora enchinamos nuestras pestañas. ¿Sí? De esta manera. Y aplicamos lo que es nuestro primer prueba de agua. Quitamos el exceso. Quitamos el exceso. Y con nuestra mirada. O nuestro rostro al frente. Y nuestra mirada hacia abajo. Vamos a aplicar. Es desde la raíz. Con pequeños zigzag. Y hacia arriba. De esta manera. Y le vamos a dar. Con pequeños toquecitos hacia arriba. ¿Sí? Y lo mismo hago de este lado. Y listo. Ahora con nuestro rostro. Levemente hacia abajo. Y con nuestro espejito hacia arriba. Y hacemos pequeños. Para resaltar el. De estas pestañitas. En la parte de abajo. Ahora tomo un poquito. De la sombra expreso. Esta. Quita exceso. Y delineo aquí. Desde el nacimiento. De. Las pestañas inferiores. Solo para. Rellenar tantito. Y así queda. Y listo. En este caso. Ahora tomo un poquito. Del rubor. Golden Copper. Una pequeña cantidad. Un poquito exceso. Acá. Voy aplicando. Y voy intensificando. Según. Como vean. Es de aquí. Hasta acá. Y lo mismo hago de este lado. Y así queda. Este ruborcito. Ahora voy a tomar. Este que es el Chai Adorio. Que es. Un labial. En acabado mate. Que es líquido acabado mate. Y voy a aplicar. De esta manera. Y en todo. Y así queda. Este. Que es. Este. Este es sencillísimo. Sí. Espero que les haya gustado mucho. Y cualquier duda. Ya saben. Pueden preguntar sin compromiso. Y nos seguimos viendo. En más videitos. Hasta luego. Y nos sigo. Y nos sigo. Y nos sigo. Y nos sigo.